¡Suscríbete al canal! Vean la impresionante caída, está hermosa, está precioso, uno de los lugares más hermosos de México, uno de los lugares que sin duda tienen que visitar para llegar aquí tienen que llegar al municipio de El Naranjo y ahí podrán encontrar muchísimos letreros, muchísimos carteles que los pueden traer a estas hermosas cascadas. Estas cascadas continúa su recorrido para llegar al Meco, para llegar a Micos también, por ejemplo, recorre todo, todo, toda la Huasteca, Potosina, por aquí es donde nace un poco, un poco, esta hermosa agua azul turquesa. Vean nada más el color de esto, o sea, es increíble ver el color hermoso azul turquesa del agua. ¡Suscríbete al canal! Ok viajeros, pues estas son las cascadas de Micos, esta es una gran comunidad, aquí las personas que cuidan este lugar son elegidos y ellos son los que se encargan de que todo este lugar, toda esta naturaleza se mantenga preservada. ¿Ustedes cómo pueden llegar? Se pueden lanzar a The World Commerce y ellos los traen hasta este lugar, te ponen la entrada, aquí también puedes acampar si ustedes quieren acampar, hay lugar para acampar. Hay muchísimos negocios para venir a comer, es súper barato, por ejemplo, una comida la puedes armar con 100 o 200 pesos más o menos. Lo que también hay es un recorrido por las cascadas, te vas aventando clavado las cascadas y están súper buenas. Pues vámonos viajeros, recuerden, vivan México, descubran México, viajen por México.